Habla un mes, yo crecía No existe tal Dios ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? No sabía que este Dios Hay que adorarle el Espíritu Porque eres el Espíritu Dios, 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 eres el Espíritu Si tú oyes hoy su voz Y abres la puerta de tu corazón Él te dará contigo Él te dará contigo Él te dará contigo Él te dará contigo Dios, eres el Espíritu Dios, eres el Espíritu Dios, eres el Espíritu Dios, eres el Espíritu ¡Suscríbete al canal!